Buen suerte Bye No, veo de no, es un placer Bye, un placer también Bueno, a ver, esperen Ah Que no puedo salir No, chat, momento inesperado Pará ¿Cómo pongo esto? Ay, no sé cómo activarlo Esperen Activar acá Oh, ahí está No, chat F No No, un asalto, un afano Un afano, chat Y quiero ver quién sigue A ver Ahí está No sé, va Va a elegir a la que hace raid, seguro No nos quieren, chat Va a ganar Claro, voy a elegir una Que elija raid F Hola, Alfonso ¿Todo bien? Dejó a sus tres amigas Ah Eso no lo sabía Eh, igual me sentía bastante segura, eh Gracias, Alfonso Gracias, Alfonso Es más Sentí que le caí muy bien Sinceramente, eh Yo sentí que le caía muy bien No sé si algo les gustó Capaz el tema del nombre No me di cuenta No sé la verdad, chat F Pensé que ibas a seguir al final Todas esas eligieron raid A mí no No me jodan A mí no me jodan Esa eligieron raid O capaz Por lo de ANSI No sé F Wolf Sí, yo también pensé que llegaba más lejos Me mencionaba todo el tiempo Para mí esta No sé No sé No voy a decir nada por las dudas Pero no importa Chat, chat Con el hecho de que haya participado Y una banda de gente me conozca Bienvenidos a todos, chicos Sinceramente Bienvenidos Estoy súper feliz De haber participado del evento O sea La pasé muy bien Me divertí muchísimo Me pude expresar como soy Porque realmente Dije lo que pensaba En absolutamente todo Ustedes saben Los que chat están acá Saben que yo pienso así Y no hay vuelta Y la verdad que No sé La pasé muy bien Realmente lo disfruté Pensé que iba a estar mucho más Retraída Y la verdad que no La verdad que no Así que Nada Me siento bien Me siento bien Si bien fui eliminada No me duele ¿Saben qué? No me duele Porque yo estoy conforme Con lo que dije Y con lo que hice Así que No sé Me fui bien No me fui así como resentida O eso No, la verdad que me gustó Y aparte estuve Con chicas que yo las admiro mucho Chat Las admiro mucho Capaz no visito tanto Sus streams Por un tema de tiempo Pero la verdad que Re bien Re bien Ir Estoy emocionadísima Así que nada Gracias Jibes débil Capaz le cayó mal Lo de Anzi No lo sé Eso no lo sé Capaz le gustaba Anzi Gracias Calero No te lo tomes personal No Para nada Para nada No se olviden Porfa De seguirme en mis redes Chicos Para la gente nueva Por favor Mínimo Ey pero como 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 la Le re acá Era así Lo que pasa que yo pensé Que iba a la W Porque era shadow Una Entonces pensé que esa U Era una W Porque sonaba muy así Así que bueno